En que queramos por fin ¿Me quieres o no me quieres? Si estás cansada de mí Mal vale que no lo niegue Porque ocultar la verdad Mintiendo no ganas nada Si te quedas o te vas Mi amor no te pide nada La verdad es que el amor Es mejor aunque nos duela Engaña en el corazón Es como vivir de una jimena En que queramos por fin ¿Me quieres o no me quieres? Si estás cansada de mí Mal vale que no lo niegues Y esto es Rebelión ¿En qué queramos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? Si estás cansada de mí Mal vale que no lo niegues Porque ocultar la verdad Mintiendo no ganas nada Si te quedas o te vas Mi amor no te pide nada La verdad es que el amor Es mejor aunque nos duela Engaña en el corazón Como vivir de una jimena En que queramos por fin ¿Me quieres o no me quieres? Si estás cansada de mí Mal vale que no lo niegues Música 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 Gracias por ver el video